Como siempre en Globoflexia, cosas muy pero muy bonitas, vean ustedes este regalo y ella va a trabajar con usted paso a paso este proyecto, es así verdad Nela? Así es, y con detalles también para que lo puedan hacer en sus hogares, claro que sí, así que no se lo pierda, este programa está cargado de mucha información útil que no solamente la entretiene, sino le capacitan diferentes ramos de las artes y las manualidades. Así que bueno, las dejo con Marianela para que iniciemos el programa. Muchas gracias, hermano. Y bueno, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, ese hermoso regalo, ¿qué les parece para decorar todos esos detalles navideños o las fiestas en su hogar, todas estas épocas tan bonitas que vienen? Pues aquí lo vamos a hacer. Esto, lo bonito es que pueden hacerlo en diferentes tamaños. Hoy vamos a hacerlo en un tamaño un poquito diferente para que ustedes puedan ver esa variedad, no solo en eso, sino también en los colores. Vamos a utilizar globos número 9 redondos. De hecho, yo voy a tomar uno por acá en tono fusia, que aunque yo ya adelanté un poco mi trabajo, quiero mostrarles qué simple es este detalle. Vamos a inflarlo a lo que ustedes gusten, pero eso sí, cuidando que los cuatro que vamos a usar de base sean del mismo tamaño, ¿lo ven? Esto es lo único que tienen que hacer. Fácil, ¿verdad? Para que lo puedan hacer ahí en su casita. Bueno, este es el ejemplo, pero yo ya aquí adelanté cuatro de ellos totalmente iguales, ¿lo ven? ¿Cómo lo unimos? Pues muy sencillo, ahí un nudito como lo pueden ver con todas esas boquillas. Esto lo vamos a repetir exactamente dos veces, ¿para qué? Para tener los dos pisos, por así llamarlo, que necesitamos para este cubo que va a formar el regalo. Una vez que tenemos este cubo, vamos a utilizar los globos número 270. Yo aquí ya los traigo infladitos. Estos globos 270 vamos a inflarlos dejando aproximadamente tres dedos sin llenar. ¿Lo ven aquí en sus hogares? Tres dedos sin llenar es lo que vamos a utilizar para que nos dé la flexibilidad que necesitamos. Esos dos globos los vamos a unir con un nudo con sus boquillas. Un nudo simple, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a medir ocho dedos para cada lado del nudo. Cuatro por acá y cuatro. Esos ocho dedos vamos a torcerlo, hacemos una bolita simple y vamos a girarla encima. Vean lo que yo voy a hacer. ¿Se acuerdan los dos pisos acá de globos que ya tenía? Vamos a colocar esta partecita debajo. Vean que aquí hay veces necesitamos como cuatro o cinco manos, pero eso es bonito, es parte de la fiesta de la globo flex. Vamos a colocarlo ahí simplemente tratando de que nos quede en los centros. Lo ven de esta manera. ¿Para qué es el globito o la bolita que dice aquí? Simplemente para que nos dé la escuadra que necesitamos, para que le dé la forma necesaria. Aquí voy a torcer también, ¿de acuerdo? Según la altura que quiera, una vez más una bolita y esta bolita la voy a torcer en sí misma. Vean qué belleza. Y también recuerden que están los folletos paso a paso de cada una de estas figuras. Y si lograron participar y ver lo que fue el especial de la semana, vean, crean, todo eso lo van a poder hacer ahí en su casita. Una vez que tenemos otra vez la altura acá, la altura del otro lado, vean, me permito darle vuelta para que ustedes vean qué sencillo. Solo vamos a tomar ambas partes y lo vamos a torcer aquí para empezar a formar lo que va a ser algo así como el moño del regalo. Para que ustedes lo tengan ahí al lado de su árbol de navidad, en la mesa principal cuando lleguen sus invitados. Bueno, muchísimas oportunidades hay de poder utilizar este tipo de figura. Otra cosa importante, vean que yo estoy utilizando aquí el globo redondo, el globo 270 y voy a utilizar ahora uno número 160. Es más, antes de hacer este proceso, quiero permitirme pedirles, solicitarles a mis compañeros por acá un momentito que enfoquen la mesa que tengo yo acá preparada para que ustedes puedan ver algunas diferencias, que esto me lo han preguntado mucho por Facebook. Estas diferencias en cuanto a las medidas de los globos. Estos son los números 300. También vamos a hacer los 160. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a usar en este momento el 160. Vamos a girar. Voy a hacer una ruedita por acá. Y recuerden, siempre que tenemos un giro inicial, vamos a pasar la boquilla por el centro. ¿Para qué? Para que esto haga un nudo y no se nos suelte. De esto vamos a hacer varios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el moñito principal, todos unidos al punto central. Recuerden, en el folleto viene paso a paso cada uno de estos detallitos. Una vez que tenemos acá, incluso el sobrante lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque esto vamos a traerlo y lo vamos a enredar en la parte superior de nuestro regalito. Así de esta manera, ya sea con la boquilla que nos quedó por aquí. ¿La ven? Aquí está. Con esta boquilla, nada más enredamos. Bien fuerte para que nos quede. Y les cuento, la próxima semana y las próximas clases y encuentros de Globoflexia, tengo muchas sorpresas preparadas para todos ustedes. Porque vamos a hacer muchas figuras como las que tengo acá a mi lado, la Pantera Rosa, el Pato Lucas y muchos otros más. Yo les pido, por favor, si van a llamar, por supuesto, con gusto los voy a atender. Dejan su mensaje. Algo, así un detalle importante. Repitan por lo menos dos veces su número telefónico, porque resulta que hay veces se corta en el preciso instante que están diciendo uno de los números. Y no puedo devolverle la llamadita, no porque no quiera, sino porque no sé a qué número. Así que dejen su nombre y número de teléfono bien clarito. Recuerden los folletos en la sede de Mujeres del 2000 y estoy para servirles. Muchísimas gracias y continúen con más acá en el programa. Gracias. 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 Gracias.